Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la colitis. Bueno, es un padecimiento que cronifica, ¿no? Se vuelve difícil de atender. Si no se atiene en sus etapas tempranas, cuando es agudo el problema, la situación, pues después nos cuesta mucho trabajo. Es cuando las membranas mucosas del recubrimiento del colon se inflaman. Aparte y eso va a producir, si no se atiene con prontitud, una diarrea sanguinolenta. Puede causar dolor, puede causar también la presencia de gases. La persona sí tiene sensación de saciedad, o sea, no tiene apetito. En algunas ocasiones hay endurecimiento de la materia fecal. Bueno, eso es lo que se percibe, es lo que la persona tiene como síntomas o signos. En este caso, los músculos del colon deben trabajar mucho más de lo habitual. Tienen que movilizar la materia fecal endurecida. Todo esto produce fatiga, ¿no? Agotamiento, incomodidad, cólicos, espasmos. Bueno, la persona se siente realmente desfavorecida. Bueno, esto puede provocar a su vez, si no lo atendemos, consecuencia. Y la consecuencia es que el recubrimiento mucoso de la pared del colon desarrolla unos pequeños sacos llamados divertículos. Y ahí, pues la situación ya va a requerir mayor esfuerzo para atenderse. Bueno, aunque se puede presentar en cualquier parte del colon, el sitio más frecuente es la sección inferior izquierda. Si lo visualizamos en una imagen, pues ahí vamos a encontrar el sitio más frecuente en la sección inferior izquierda del intestino grueso. Se llama colon sigmoide. Tiene forma de S. Bueno, pues habrá que atender. Ya tenemos los antecedentes de cómo vamos a ubicar, a presentar la solución en base a síntomas sin signos. Pues tenemos que aprender todavía un poco más. Porque la colitis ulcerativa puede presentarse desde una forma relativamente leve, pero también puede presentarse de forma muy grave. Porque pueden haber complicaciones a menudo. O por ejemplo, diarrea, sangrado también. O puede presentarse también lo que llaman un megacolon tóxico, en la cual la pared del intestino se debilita, se dilata, puede llegar a perforarse. Veamos los factores que contribuyen al desarrollo de una colitis para tratar de evitarlos, claro. Algunos de los factores son malos hábitos alimentarios, estrés, alergias alimentarias. Aunque también el origen de esta enfermedad puede ser infeccioso. Hay infecciones por gérmenes de distinta índole, por bacterias, por virus, por levaduras, por hongos. Pero asimismo, este tipo de afección se relaciona a menudo, con la utilización de antibióticos. Cuando pues van y se compran sin que hayan sido prescritos. Era una práctica muy común. ¿Verdad? Todavía hace poco tiempo no requerían de receta médica, pero ahora por la misma situación de que la gente se automedica sin tener conocimiento suficiente o bien los empleados de mostrador de las farmacias lo prescribían, lo vendían, lo recomendaban. es que ahora hay tanta persona que tiene problemas con su intestino. Porque cuando se utilizan antibióticos sin estar prescritos, pues altera la flora intestinal y una vez que la flora intestinal está alterada, sobre todo disminuida, ¿no? Eso favorece la proliferación de microorganismos que permanecen bajo control siempre y cuando pues esté presente la flora. pero cuando está muy disminuida está arrasada, pues entonces sí crecen sin control esos microorganismos que causan enfermedades, padecimientos. Bueno, vamos a recordar que los síntomas de la colitis pueden ir desde diarrea hasta trastornos graves relacionados con la colitis ulcerativa. Si allá cuando es ulcerón el revestimiento de la membrana intestinal ya hay sangrado. Puede ser muy dolorosa e incluso temporalmente incapacitante la gente pues suspende actividades porque no soporta el malestar, el inconveniente. Bueno, hay que analizar la dieta y quizás es el factor más importante. Si corregimos vamos a tener la ventaja de que el paciente va a mejorar y va a conservar si lo hacemos este tipo de cambios en la dieta alimenticia hacemos las mejoras pues ya va a ser permanente a la salud. En un inicio la colitis ulcerativa suele manifestarse como si fuera artritis, ¿no? Así exactamente. con un dolor leve pero generalizado en las articulaciones así empezamos a detectarlo. Nos duelen las articulaciones, las coyunturas decimos, también hay dolor reumático, los huesos, ¿no? nos molestan. Bueno, puede haber también en un inicio son señales que hay que estar atentos para atenderlas. Puede haber malestar estomacal, ya sabemos, ¿no? Agrulas, malas digestiones, reflujo, inflamación, dolor cólico, bueno, ya son malestares abdominales que nos están manifestando lo que es típico de la colitis. Una vez que empezamos a percibir que hay dolor en las articulaciones es bueno ya cambiar la dieta, hacerle modificaciones para buscar su corrección. Da buen resultado, ¿eh? Para muchas personas que han tenido colitis ulcerativa, o sea, la que sangra, ¿no? La que tiene llagas en el interior del recubrimiento de la membrana que protege el intestino, bueno, ahí donde hay sangrado, se nota, ¿no? Porque en las heces podemos percibir las heces enrojecidas o bien ennegrecidas, quiere decir que hay sangrado. Nomás que a distinta altura o sección del intestino, pues se va muy hacia la salida, pues es enrojecida, ¿no? Porque a uno se cuece, porque el mismo calor del intestino cuece la sangre, pero sale con color ennegrecido, ¿verdad? Como lo que llamamos rellena, moronga, ¿no? Sangre cocida. Bueno, es un alimento que en algunas regiones del país es común. Aquí lo que vemos es que pues es ennegrecida tipo chapopote, algo así, negro, sencillamente, como sumo de café, como residuos de café. Bueno, quiere decir que ya se está perdiendo sangre. bueno, yo estaba platicando que si esto ya la gente lo está padeciendo por lo menos cinco años, sí, porque hay gente que sí lo padece más de cinco años, pero tienen un riesgo mucho más alto de contraer cáncer de colon que el resto de la población. O sea, sí trae una consecuencia terrible, ¿no? no lo atendemos. También puede haber deficiencia de vitaminas, por eso se generan los problemas gastrointestinales y la colitis ulcerativa. Realmente, pues, esto se debe a que la gente no está utilizando la alimentación natural. La alimentación industrial, pues, en el proceso extingue muchos nutrientes, ¿sí? mientras más fresco es el alimento, pues, las vitaminas y minerales de las plantas, pues, permanecen más íntegros, o sea, más completos. Cuando utilizamos esa alimentación, en donde pasa procesos de refinamiento, purificación, cocimiento, vaporización, todo eso, pues, ya nos queda muy poquito nada de lo que en verdad nutre. nos queda pura fibra, pura cosa llenadora, pero sin nutrientes y eso no le sirve a nuestro organismo más que para hacerlo trabajar de más. Bien, pues, entonces habrá que retornar a una dieta natural de frutas, verduras y semillas. Hay que suplementarnos en un inicio con proteína. Proteína vegetal es bueno adquirirla. Así se pide. proteína de origen vegetal para complementar, pues, la dieta diaria. Hay que evitar los refrescos o lo que más consumimos, azúcar. Eso irrita el colon, eh. Las bebidas carbonatadas que llamamos refrescos, el azúcar también. Afectan bastante porque ya al interior se vuelve en cáustica la sustancia, los materiales, los ingredientes, o sea, quemantes, ¿no? Corroen. Por eso es que aparecen las úlceras. Hay que evitar los alimentos procesados, irnos a lo natural, definitivamente. Cambiar si es necesario que siempre es necesario, casi. Reemplazar los productos de vaca, leche, queso, mantequilla y demás por los naturales, ¿no? Por los de soya, por ejemplo, el tofu, las leches por leches de arroz, leches de soya, de almendras. Sí, tenemos que cambiar eso. Hay que reemplazar los fluidos perdidos a causa de la diarrea. Hay que beber al menos dos litros de líquido, o sea, de agua, para que se reemplacen, porque de lo contrario podemos tener una descompensación bastante severa. En los menores es muy grave. Sí, lo que tenemos que hacer es tomar bebidas verdes, los jugos, ¿no? Los jugos biológicos de fruta recién exprimida. También es bueno tratar de controlar las emociones negativas, porque el estrés también nos va a originar mucho disturbio intestinal, córicos, dolores, espasmos, diarrea, estreñimiento por emociones negativas, por emociones que nos causan molestia, sufrimiento, hay que alejarlos, meterlos en el orden. También hay que recalcar, ¿no?, síntomas. Bueno, diarrea que suele tener sangre opus, dolor, cólicos abdominales, hay dolor en el recto, la gente se queja mucho de eso, dolor en el recto, también puede haber sangrado rectal, o sea, evacuarse con una pequeña cantidad de sangre. esa sensación, ¿no?, que tiene la gente de una necesidad urgente de despecar, le queda el tenesmo, ¿no?, el dolor, la sensación, bueno, fatiga, ¿no?, falta de energía, todo eso tiene que hacernos entender que estamos en una situación que necesitamos atender pronto, no podemos, bueno, aguantar, no tiene caso, si hay el recurso, hay las plantas apropiadas que nos van a resolver y sobre todo pues van a evitar que más adelante aparezca una tumoración maligna en el colon, ¿no?, definitivamente hay que ir a la solución y existe, ¿no?, en la herbolaria tradicional fórmulas que siempre han resultado excelentes, estupendas, muy certeras, bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos mirando que pues el colon de pronto se inflama, se ulcera, se lesiona, es muy importante entonces atenderlo con oportunidad, ya vimos pues que la persona puede tener estreñimiento, inflamación del intestino, tenemos que utilizar las acciones terapéuticas adecuadas y correctas, la persona está nerviosa, tiene problemas emocionales severos, entonces viene un sufrimiento directamente que aterriza en los intestinos y los agrede, por eso es que es muy importante mantener el equilibrio, el balance emocional, claro, es difícil, pero tenemos que enfocar los recursos para atender esa situación en la cual la persona está muy intranquila, muy inquieta, hay que utilizar plantas, pero son las formulaciones porque pues no vamos a atender a una persona digamos de un problema como este, que es el colon, tiene que funcionar adecuadamente para que haya buena absorción, buena nutrición, buen fortalecimiento celular, entonces amerita definitivamente que se conserve íntegro, si, no podemos decir que hay reemplazo, es único, entonces podemos que atender directamente con nuestras plantas para que la persona pues se sienta nuevamente fortalecida, no tenga esas molestias, o sea, espamos, cólicos, dolores tan constantes, bueno, hay una planta que nos puede ayudar bastante, se llama caña fístula, esta planta generalmente se utiliza para un estreñimiento ocasional, por la suavidad de su mecanismo biológico de acción, se utiliza especialmente en pediatría, sean los niños, o para el estreñimiento ocasional en personas de edad, sobre todo cuando tienen o padecen flatulencias, o aparte cuando hay infección y hay fiebre, se considera un laxante suave, entonces en resumen combate el estreñimiento incluso aunque sea crónico en niños y ancianos, tiene sustancias activos que estimulan el movimiento de los intestinos, incrementa la fuerza de la pared del músculo liso, o sea, hacen caminar las esas, hacen transitarlas suavemente, así mismo mucha gente lo utiliza esta planta para eliminar las piedras renales, que a veces se presenta un dolor fuerte, la parte baja de la espalda, con inflamación que es postrante, entonces utiliza también la caña fístula, porque tonifica, una planta muy nutritiva, así como su palabra lo dice, es una vaina, es producto de un árbol, que pues ahí, en el tipo de vaina, alargada hasta de 40 centímetros, 50, según la variedad, el clima, el sustrato, bueno, lo da de diferentes tamaños, se da en las regiones tropicales, se ha utilizado desde tiempos inmemoriales para atender problemas digestivos, problemas de estreñimiento, entonces pues, esa vaina contiene una jalea, ¿verdad?, producto con aspecto de miel, que es la sustancia activa del árbol, de la vaina, esa pues, se deshidrata al sol, o sea, se solariza, decimos nosotros, para que tenga más fuerza, ¿no?, para desecarla, de esta manera después se muele la vaina, ya tenemos el producto, ¿no?, para que de forma muy natural se utilice, entonces pues, en hombres y mujeres, elimina el flujo, ¿verdad?, también los hombres tenemos flujo, que se les llama, cuando hay infección renal, por ejemplo, hay un escurrimiento que mancha la ropa, que no, no parece quitarse de las prendas con nada, o sea, es muy quemante, ¿no?, muy agresivo, imagínense en la piel lo que hace, la agrede, la grieta, molesta, sobre todo, pues, de los riñones, cuando hay ardor, ahí es cuando mayormente se padece del flujo, coloquialmente, en el hombre se le llama catarro de riñón, bueno, hay inflamación en la pelvis, hay retención de líquidos, utilizamos entonces la caña fístula, también ayuda a los diabéticos, ya ven que les da mucha sed, les da mucha ansiedad de tomar mucha agua, se las apacigua, refrescante, pero a la vez es hipoglucemiente, o sea, que elimina el azúcar excesiva en sangre, también auxilio a las personas en caso de insomnio, aquellas personas que están muy inquietas, sobreactivas o frenéticas, ¿verdad?, que las observamos y hasta nos ponen nerviosos, porque están alterados de los nervios, así le llamamos, sobreactivas, frenéticas, todas con exageración, con obsesión, es de gran ayuda, ¿vieron?, esa caña fístula es una gran ventaja, bueno, incluso se utiliza en problemas de las vías respiratorias, ahí también actúa de maravilla, para gente que tiene que tos, que catarro, que inflamación pulmonar, vamos a utilizarla, de esta manera, ¿no?, favoreciendo que no haya espasmos, que no haya tos, que la persona no tenga enfriamiento, ¿cómo utilizarla?, pues muy sencillo, ¿no?, en té, ahí hacemos el cocimiento, y aparte estamos rehidratando nuestro organismo, cuando se necesita, ¿no?, se necesitan dos, en dos tipos de situaciones, ¿no?, cuando tenemos estreñimiento, porque quiere decir que las heces necesitan humectación para que transiten, de lo contrario, pues, agreden el intestino, lo lesionan al pasar, están muy lijosas, decimos, pero también cuando tenemos diarrea necesitamos tomar nuestro cocimiento de plantas, tomar agua, le llamamos nosotros cocida, sí, porque hay gente que dice, no tolero el agua cruda, que nos hace medio raro, ¿no?, me da diarrea, me da cólico, me da dolor con el agua cruda, es que hay hipersensibilidad, entonces lo mejor es con un cocimiento de plantas para que se acepte bien por el intestino, no haya rechazo, no haya diarrea, no haya cólico, no haya molestia, bueno, utilizamos entonces esta planta para irnos auxiliando, ¿verdad?, para que prontamente se desinflame el intestino, se vayan corrigiendo las úlceras, se vayan cicatrizando, se vayan encogiendo, esa propiedad astringente que tiene la planta es estupenda, bueno, va a platicarnos más acerca de esta planta, Jorge Iván que está con nosotros, adelante, bienvenido. Muchas gracias, efectivamente encontramos en la caña fístula un recurso excelente, un recurso muy apropiado para atender, bueno, las inflamaciones sistémicas, particularmente en el caso de la caña fístula, bueno, pues vamos a encontrar que contiene dentro de su estructura química unos principios activos llamados musílagos, los musílagos, bueno, pues son responsables de ejercer un efecto antiflogístico, es decir, un efecto antiinflamatorio que lo podemos aprovechar para corregir cuestiones que tienen que ver con la colitis, cuestiones que tienen que ver con la inflamación de la porción del intestino grueso, aquí, bueno, particularmente también aunado a que la caña fístula tiene la capacidad de inhibir, tiene la capacidad de corregir esa inflamación, también podemos destacar que ejerce un efecto de tipo cicatrizante, por lo que también es recomendable para atender aquellas heridas, aquellas úlceras que se forman en la porción intestinal debido al proceso inflamatorio que este cursa o en muchas ocasiones debido a cargas o acumulaciones bacterianas que se van generando en el mismo, en este sentido también es una planta muy completa y muy apropiada para atender procesos de colitis porque también ejerce un efecto analgésico, este efecto bueno pues nos va a permitir inhibir los dolores o los cólicos estomacales que vienen acompañados como síntoma a este tipo de padecimiento, de igual manera hay que recordar que en el caso de la caña fístula se le atribuyen propiedades colerético y colagogo, esto divido a la presencia de unas sustancias químicas denominadas antroquinones, estas sustancias tienen la capacidad de que una vez que ingresan al organismo por medio de la infusión o por medio de la cocción tienen la función de activar la producción de bilis dentro de la función hepática, esto significa que la bilis y las sales biliares que se van produciendo en el sistema hepatobiliar gracias al efecto colagogo van a ser liberadas, van a ser expulsadas, esto representa bueno pues que vamos a tener una adecuada limpieza a nivel biliar, las vías biliares van a estar despejadas, se evita en gran medida la acumulación de sedimentos o de lodo biliar y bueno de igual manera al ser una bilis de mucha calidad y al estar en un proceso de liberación constante pues evita la formación de litos o de cálculos biliares, entonces bueno pues vamos a aprovechar estos beneficios también porque el líquido biliar que se segrega directamente hacia la porción intestinal también influye mucho en mejorar los procesos digestivos pues es sabido que mejora el proceso metabólico de las grasas y consecuentemente el proceso metabólico de diversos alimentos garantizando una efectiva absorción de nutrientes bueno para que las personas tengan una energía apropiada tengan una energía adecuada y se pueda contrarrestar la fatiga o el cansancio debido a la ausencia de este tipo de nutrientes que no se absorben correctamente de igual manera como se mencionaba bueno pues es una planta que tiene un efecto laxante muy suave un efecto laxante muy ligero que inclusive puede ser empleada con toda eficacia y con toda seguridad en niños en adultos en ancianos para combatir cuestiones que tienen que ver con el estreñimiento la planta también posee un efecto carminativo muy ligero esto significa que tiene la capacidad de ayudarnos a expulsar los gases que se van acumulando en la porción intestinal debido a la falta de movimiento intestinal debido a la acumulación o a la retención del alimento el alimento bueno pues pasa directamente por un proceso de fermentación que va generando una acumulación intensa de gases en el aparato digestivo la caña fístula tiene la capacidad para efectos de que se puedan despejar esos gases de que puedan ser expulsados y bueno el aparato digestivo mejore y se vuelva más eficiente en cuanto a su funcionamiento ahora bien también es una planta que puede ser empleada como un aperitivo se utiliza inclusive en el tratamiento de la anorexia en aquellos niños en aquellos ancianos que no desean probar el alimento porque no tienen hambre y que bueno pues pierden considerablemente peso por la ausencia de nutrientes alimenticios bueno la planta es indicada la planta va a favorecer el apetito va a favorecer su digestión y por supuesto va a favorecer el aprovechamiento de nutrientes otro dato muy interesante es que la caña fístula dentro de sus componentes químicos posee un efecto antiséptico y posee un efecto antibacteriano es una planta que por ejemplo está indicada para tratar y atacar bacterias como lo son el estafilococcus aureus nos ayuda a atender casos de presencia de cherichia coli lo que significa que podemos emplearla en el tratamiento de infecciones de las vías respiratorias causadas por agentes patógenos bacterianos y también podemos utilizarla en el tratamiento de infecciones en las vías urinarias particularmente es una planta muy importante para este último tratamiento ¿por qué razón? porque aunado a que va a combatir la presencia de bacterias en nuestras vías urinarias la planta tiene la capacidad de refrescarlas tiene la capacidad de inhibir la inflamación que se generan en las vías urinarias y que agudizan este tipo de procesos infecciosos aunado a que como ya dijimos es una planta que tiene efectos de naturaleza analgésica inhibe el dolor que se presentan en las vías urinarias cuando la infección se manifiesta en la parte baja por último me permito decirles que la planta también posee un efecto antiviral muy importante por lo que podemos atender procesos de tipo infecciosos que no son causados por bacterias sino por agentes virales particularmente en vías respiratorias una planta de excelente utilidad para atender procesos de asma porque ejerce un efecto broncodilatador y mejora los procesos de respiración en el organismo Rodrigo vamos al corte regresamos bien continuamos damos los números telefónicos para que ya nos pueda usted marcar podamos darle su fórmula serval lo hacemos con gusto encantados no se le olvide que cuando nos pide una fórmula nos proporcione un correo para que de esta manera enviemos directamente la fórmula a su correo que nos está proporcionando bien fórmula general es la que elaboramos en el transcurso del programa es una fórmula que elaboramos para que tenga disponible a la mano una fórmula herbal según padecimiento la colocamos en nuestra página y de ahí usted puede tomarla son fórmulas testimoniadas o fórmulas efectivas y si gusta puede reenviarla a un amigo o bien puede adquirirla directamente en la tienda en línea o conservarla lo que usted guste bueno la fórmula general o fórmula del día está colocada ubicada en nuestra dirección nuestra página es www.lavozdelangeldetusalud.com .mx www.lavozdelangeldetusalud.com .mx o puede estar si usted lo desea en comunicación a través de twitter con arroba la voz guión bajo del ángel o en facebook comunicación con facebook el ángel de tu salud méxico bien pues vamos a dar también las direcciones tienda en chalco son nuestros patrocinadores avenida coctemo 36 poniente centro entre calle riba palacio calle palma frente al banco hsbc en chalco de 10 covarrubias estado de mexico el teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 también tienda en circunvalación 420 en la merced avenida anillo de circunvalación anotamos la dirección avenida anillo de circunvalación número 420 local 4 entre general lanaya y zavala a una cuadra del mercado de los dulces anotamos el teléfono 55 54 91 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 en huipulco ciudad de mexico también tienda autorizada en calzada de tlalpa número 4450 local de colea san lorenzo huipulco en frente de un vips a cuadra y media de la estación del tren ligero estación huipulco la atención es de lunes a sábado y el teléfono 55 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 en culhuacán tienda autorizada anotamos calzada de tlalpa número 4450 local de colonia san lorenzo huipulco en frente de un vips a cuadra y media de la estación del tren ligero estación huipulco atención de lunes a sábado teléfono 55 55 73 74 90 ahora sí culhuacán tienda autorizada en avenida tláhuac 3632 interior a 103 por lo de culhuacán justo salido del metro estación culhuacán delegación ixtapalapa anotamos el teléfono 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 y la atención es de lunes a sábado tienda en el centro cultural telmex tienda autorizada en avenida cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 colonia roma planta baja delegación cuauhtémoc entre el pueblo y guaymas centro cultural telmex a un lado de la estación del metro estación cuauhtémoc anotamos el teléfono 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 centro de asesoría volaria en ecatepec estado de méxico avenida adolfo lópez mateos número 8 letra c colorea san cristóbal centro entre avenida morelos y avenida insurgentes a un costado al palacio municipal de ecatepec ahí frente al kiosco junto a una óptica anotamos el teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 centro de asesoría volaria en puente de alvarado ciudad de méxico avenida puente de alvarado número 42 segundo piso despacho 204 colonia tabacalera justo a un costado al museo de san carlos 23 calle del metro hidargo metro de revolución vamos a anotar el teléfono 55 57 03 09 43 55 57 03 09 43 y la línea de ayuda herbolaria para que usted llame reciba atención vía telefónica marcando el teléfono 55 57 64 59 50 horario 9 de la mañana 7 de la noche de lunes a sábado bien continuamos vamos a elaborar nuestra fórmula del día entonces pues primeramente cuál va a ser el propósito de la utilidad de la formulación pues es para la colitis recordemos que la colitis es cuando las membranas mucosas del recubrimiento del colon se inflaman y se dulceran lo que puede producir una diarrea sanguinolenta dolor gases sensación de saciedad y en algunas ocasiones endurecimiento de la materia fecal o sea estreñimiento la pared del colon puede desarrollar si no nos atendemos unos pequeños sacos llamados divertículos hay dolor generalizado también en las articulaciones malestar abdominal problemas gastrointestinales bueno colitis ulcerativa vamos a resolverlo utilizando una formulación anotamos las plantas caña fístula hipérico ortiga delgada tormentilla copalchi blanco herbas suecas nuevamente caña fístula hipérico ortiga delgada tormentilla copalchi blanco herbas suecas mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento veamos que plantas bueno son ellas ahora que cápsulas no anotemos cápsulas o suplementos de prímula sangregado epilobio sábila y olivo van juntas estas sábila y olivo entonces prímula sangregado epilobio sábila y olivo una cápsula de cada una antes de cada alimento sea tres veces al día bien si se desea algo adicional para reforzar el tratamiento utilizamos ampolletas ingeribles de ginseng siberiano y bcca ginseng siberiano y bcca bueno de estas ampolletas una diariamente por las mañanas es lo que necesitamos para tener un tratamiento totalmente completo y suficiente para atender colitis bien vamos al corte regresamos bien continuamos seguimos dando fórmulas herbales con gusto claro bien recibimos una llamada telefónica buenos días con quien hablo buenos días doctor soy la señora sabina gonzález quiero una fórmula para mi hija doctor le agradezco muchísimo que reciba mi llamada estoy muy preocupada con gusto mire doctor mi hija tiene veinte vamos a buscar la solución que edad tiene tu hija veintinueve años veintinueve años cuanto pesa setenta y siete kilogramos setenta y siete te quiero su estatura uno uno sesenta y ocho estatura uno punto sesenta y ocho si si ya noté ahora dime que le sucede mire doctor mi hija desde hace como diez años tiene migraña pero se le ha incrementado durante los últimos dos meses es una migraña persistente tiene varices ovarios poliquísticos varices también gastritis colitis y le han dicho que tiene un tumor en la cabeza de cinco centímetros mi hija no ha podido este no ha podido dejar de menstruar es muy constante y hasta muy pálida este ha dejado de trabajar está tomando muchas medicinas doctor ya no le hacen están dando por ejemplo la drospirenona para los quistes la aspirina para acetamol para el dolor de cabeza el bioelectrón para el dolor de cabeza pero ya no le hace doctor entonces también tiene la enterogermina para una buena flora intestinal le están dando meprasol en ayunas para la gastritis somatropin en caso de dolor intolerante la cabeza la cabeza le duele del lado izquierdo todo lo que es del ojo para toda la parte de la nariz del ojo al lado izquierdo es un dolor que ya no soporta doctor le han recetado té de manzanilla por las mañanas y las noches y debe tomar dos litros de agua al día y de dieta dice que no comer chocolates ni vinos ni uvas no comer lácteos ni embutidos todo lo que le afecta todo lo que le afecta pero la verdad es que ya no aguanta el dolor ya no le hace ninguna medicina y son bastantes la verdad estoy muy preocupada porque no ha podido ni ir a trabajar y ya le dijeron que si no va a trabajar la van a suspender doctor bueno vamos anotando nuestra fórmula no te mortifiques vamos a avanzar mucho vas a anotarlo vamos a utilizar lo siguiente vamos a utilizar parra chichimeca vamos a utilizar hierba del pasmo palo santo oreja de ratón también vamos a agregarla carapi es una muy buena fórmula entonces utilizamos parra te chichimeca te chichimeca hiloa del pasmo palo santo oreja de ratón carapi si vuelvo a repetir carapi bueno mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor la tiene que tomar como agua de uso vamos a buscar ahora suplementos utilizamos levadura de cerveza crisantelo ginseng del sor necesitamos otra más brami así se llama brami entonces fue lo siguiente levadura de cerveza crisantelo ginseng del sor brami con leucina de estas cápsulas una de cada una vamos a tomar las antes de cada alimento me dio gusto atenderte sabina bien atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días buenos días con candelaria montoya vigil bueno a tus órdenes en que te ayudo mire mi problema es el estómago siento náuseas jaqueca todo el día cuando como grasa requemada y si como queso es fatal siento mucho calor en el cuerpo y empiezo a sudar me arde abajo de las costillas será por los divertículos después de almorzar hay que ver perdón hay que ver si son divertículos si tengo divertículos ah si tiene que ver entonces el ardor bueno después de almorzar como que tiemblo interiormente y siento presión en el pecho si me hormiguean las manos y los pies y donde me recargo se me marca es decir se me hunde si siento ansiedad estrés depresión miedo a que pase algo siento los nervios destrozados no tolero comer no me gusta el azúcar no me gusta lo azucarado pero siempre que me hago el estudio de la glucosa me sale 95 y siempre que me hago el examen del cáncer me sale la bacteria cocoide y atrofia ¿cuál bacteria me lo repites? bueno ahí en el examen dice la cocoide si y luego dice y atrofia y atrofia si ya me dio tratamiento para la rima para la fibrosis para los vestículos de sangre en la orina no sé si todavía los tenga pero lo visible que se me veía se me quitó totalmente muchas gracias bueno hacemos un tratamiento ahora muy enfocado a lo que tienes presente si el estómago no puedo comer ya casi nada porque me da jaqueca como si no hubiera comido en el día ¿qué edad tienes? ahorita siento el dolor de cabeza amanezco desde que despierto en la mañana amanezco con dolor con la jaqueca ¿qué edad tienes? tengo 62 años acabo de cumplirlo ¿sí? ¿pesas? 70 ¿70 y estatura? 1.58 bueno hagamos la fórmula entonces gracias con gusto utilizamos lo siguiente utilizamos hierba del perro suelda con suelda también abrojo amarillo cinco llagas iscate pingüica hojas esa es la fórmula entonces utilizamos hierba del perro suelda con suelda abrojo amarillo cinco llagas iscate pingüica hojas mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso cápsulas aceite de nopal espirulina espirulina epa con vitamina E sabal o lo siguiente aceite de nopal espirulina epa con vitamina E sabal y estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona bueno ya no nos da tiempo pero bueno lo atendemos después miren aquí es importante entonces que la caña fístula no tiene atributos increíbles sobre todo cuando se solariza no gente que también tiene problemas con su páncreas que está inflamado pancreatitis le llaman que no está produciendo suficiente insulina o insulina de buena calidad es bueno no utilizar este recurso sobre todo que pues para pancreatitis realmente estamos muy limitados en recursos sin embargo siempre nos da suficiente buen servicio la caña fístula se toma directo verdad y se desinflama de algunos órganos entre ellos decíamos el vaso el páncreas el intestino bueno ya estuvimos viendo que da muy buen resultado para desinflamar nuestro intestino así que para el control de la glucosa pues da excelentes resultados sobre todo cuando la persona pues ya tiene tiempo y nada le resulta cualquier fórmula que tengamos de plantas y hipoglucemia antes siempre hay que agregarles cuando la persona tiene dificultad para bajar sus niveles agregarle caña fístula se utiliza mucho decimos nosotros en herbolaria como comodín una planta que debe acompañar para diferentes tratamientos aunque parezca que no tienen que ver una relación de esta planta de esta planta es catalizante si tenemos tos hacemos un tratamiento para la tos es muy bueno agregar siempre caña fístula adicionalmente para darle más fuerza más poder bueno para eso significa que esta planta siempre va a ser actor en tratamientos que aparentemente son para cosas distintas pero no es por sus acciones por sus activos que esta muy enriquecido bueno caña fístula ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Jorge Iván muchas gracias por tu participación gracias por la invitación me despido con una frase de Alexander Graham Bell dijo así la única diferencia entre el éxito y el fracaso es la capacidad de actuar hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación de la ciudad el ángel de tu Salud que nos ha presionado que nos ha presionado que nos ha presionado y la ciudad que nos ha presionado